El país requiere de una oposición eficaz que cuestione el mal rumbo de la actual gobierno federal. En entrevista con la Silla Rota Televisión, el experredista dice que hay quienes están interesados en vetarlo de la vida política nacional y señala directamente a su ex colaborador y actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así como al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De las fallas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard sostiene que duerme tranquilo porque ha ayudado en esclarecerle en el tema. Sin embargo, explica que en este caso también hay un cálculo político para afectarlo. Buenas noches, como siempre es un placer tenerlos aquí en la Silla Rota. Esta noche contamos con la participación con la compañía de Marcelo Ebrard, uno de los políticos mexicanos de referencia obligada, actualmente candidato a diputado federal, después de una travesía compleja dentro de lo que fue su partido del PRD. Marcelo, buenas noches, bienvenido a la Silla Rota. Gracias por invitarme, buenas noches. ¿Cuál sería la primera reflexión, la reflexión de entrada de tus circunstancias en este momento? Bueno, estoy luchando por participar en la próxima Cámara de Diputados. Hay quienes suponen que en la próxima Cámara tendrás una mayoría del PRI combinado con los partidos. Yo tengo mis dudas todavía sobre ello, habrá que ver. Y vale la pena participar, porque si no, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo veo que el gobierno actual tiene un rumbo bastante equivocado y pienso que hay que organizar una confluencia de fuerzas de oposición para ir preparando una alternativa lo más pronto que podamos. Tú fuiste jefe de gobierno del Distrito Federal, tal vez eres uno de los políticos que más conoce la Ciudad de México. Estuviste o haces vida política, administrativa, desde hace décadas en la capital del país y se otorrió una plataforma muy importante. Incluso se llegó a perfilar la posibilidad de una candidatura presidencial. Sin embargo, en los últimos meses parece haber habido una crisis tanto en la problemática propia de la ciudad, Línea 12 específicamente, como en la plataforma que te ofrecía el PRD. ¿Tú ves las dos cosas similares o ves crisis independientes? No, yo creo que hay una, hay una, desde luego que se dio el tema de la Línea 12 en marzo del 14, hay una primera etapa. Yo diría que muy poca claridad de qué es lo que realmente está ocurriendo con la línea, como resumen de todo lo que he venido escuchando. Desde el principio dije aquí estoy, estoy dispuesto a participar en lo que sea necesario para aclarar cualquier cosa. Esta obra tiene una gran ventaja, soy breve sobre ello. No sé si tú lo que profundizáramos un poco sobre el tema. Tiene, tiene, todo está en bitácora, tuvo 24 meses de trabajo, en fin, todo está documentado, cualquier decisión que quieras está documentada. Entonces, era para que ya se tuviera una visión más clara en ese momento, estoy hablando de marzo a fines del 14. Hay muchas cosas que el jefe de gobierno no necesariamente autoriza o ni siquiera revisa, pero tu balance en este momento sobre la línea es, ¿concides en que sí tiene un problema grave que obligaba a su cierre o a partir de ese punto digería pasivos? Yo diría que haría dos puntos ahí, ¿no? La línea fue recibida de conformidad por el gobierno actual, el 8 de julio de 2013, sin ninguna observación, con la información que tenían siete meses después de operarla. Si tuviera un problema tan grave yo no creo que la habrían recibido. O sea, la operaron siete meses y después hicieron una impugnación. A ver, la operaron siete meses, no más. La operas siete meses, la recibes de conformidad, 8 de julio de 2013, con presencia de la Contraloría y demás. Y la línea se cierra hasta marzo al 14. Todavía pasa otro tiempo, es decir, pasa más de un año antes de que la cierres. Eso no está explicado. Segundo, del diagnóstico tampoco, porque primero te dijeron que estaba mal la obra civil, que estaba mal el tramo elevado, etcétera, la calidad de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final terminaron diciendo que está mal el tren. Pero ahora resulta que hay un convenio, según se informó, que no lo hemos visto, en donde los trenes se pidieron hacer algunas adecuaciones, pero que estarán siendo entregados a partir de mayo. Entonces, si estaban mal los trenes, ¿por qué se pueden reparar en poco tiempo? Eso respecto a la línea 12. ¿Eres consciente de que esa crisis de la línea 12 en general tuvo un impacto en la imagen del PRD y del PRDismo en general? Pues, mira, se ha orientado mucho contra mi persona, sobre todo ya en la segunda etapa, te he hablado yo de dos etapas. La primera es marzo a fines del 14, en donde hay toda esta cuestión. Y la segunda claramente es cuando la Cámara de Diputados, ahora ya este año, decide mandar un informe a los medios de comunicación diciendo que yo soy responsable de todo. Informe que no se había discutido, etcétera. Recordarás que tuve yo que hacer acto de presencia. Concurriste en un momento bastante turbulento. Que no me dejaron hablar. Sí. Lo inusual totalmente, lo que te dice que hay una intencionalidad política clara, es cuando tú subes al pleno un informe que dices es preliminar sin haber escuchado al principal, en este caso señalado, tu servidor. Lo suben al pleno. El PRI, por conducta de una diputada, por cierto, de Hidalgo, que fue colaboradora muy cercana y lo sigue siendo de Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, me endilga 57 adjetivos en un tiempo récord, que son menos de cinco minutos. Bueno, eso fue ese día. Lo suben al pleno sin haberme escuchado. Después me citan después para escucharme. Hay una sesión muy larga en la comisión y al final emiten un informe final donde retiran mi nombre. Entonces, ¿cuál era el objetivo de todo eso? Hay un ejercicio de cálculo político. Es un objetivo político porque era el momento exacto en el que venía la selección de candidatos. Y de ahí viene la otra cosa que me preguntas. Bueno, ¿y el PRD qué pasó? Dígame, nada más para terminar esto. ¿Tú duermes tranquilo respecto de Línea 12? Sí, claro. Si yo hubiera tomado alguna decisión equivocada, pues no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Hay otros personajes ligados, surcasitas, otros funcionarios que trabajaron contigo y están sometidos también a un escrutinio, a una crítica muy importante. ¿Tú meterías las manos al fuego por ellos? Yo lo que te diría es que determine, el gobierno de la ciudad tiene todos los instrumentos legales a su disposición, el jefe de gobierno, para que determinen las responsabilidades que hubiere, porque hasta la fecha ha sido mucha paja. Pero tú has tenido como cualquiera que lea medios y tú con mayor facilidad. Por eso, yo lo que te diría, si yo no hubiera tenido confianza en esas gentes, pues no las pongo. Pero puede ser que alguien traiciona en tu confianza. Me estás respondiendo, tú meterías las manos al fuego por ellos. Yo no puedo hacer la investigación yo, Roberto. A mí lo que creo que es importante aquí, primero la gente tiene que saber tener un diagnóstico claro. No lo hay. Las contradicciones que te acabo de decir no están explicadas. ¿Por qué recibiste la línea en julio? ¿Por qué dices que estaba todo mal desde el principio pero la recibiste? ¿Por qué dices los tres no sirven pero me los van a reparar en dos meses? Hay una circunstancia, como tú dices, que coincide mucho con los tiempos políticos. Mucho y... Eso nos lleva al PRD. ¿Qué pasó en el PRD? En el PRD se me ofreció la coordinación del grupo parlamentario, querían que yo fuera coordinador, muchos de los que hoy en día están dirigiendo el partido. ¿Quién te lo ofreció en persona, Marcelo? Bueno, cuando fue al Congreso del PRD en Huastepec. El propio Zambrano, por ejemplo. Me dijo, es muy probable que tú seas coordinador. Le dije, no es el tema. Yo estoy en una posición de crítica a lo que ustedes están haciendo porque creo que es un error estratégico vincularse a un gobierno como el de Peña. Sí, tú vienes de una crítica muy fuerte al PRD. Y la sostengo. Bueno, entonces partimos desde ese planteamiento hasta días antes de que fuera al Consejo, que hablé con Guadalupe Acosta, y me dijo, no sé si vas a ser coordinador pero desde luego vas a ser un diputado muy importante para el partido, aunque tengas una posición distinta a la de la dirigencia. Bueno, de ahí a una reunión del Comité Nacional donde Navarrete dice que Marcelo le habla a Mancera, porque lo dijo en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, veintitantes gentes. ¿Ya siendo Carlos Navarrete presidente? Sí, ya, 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 ya muy cerca de la, todo esto que te acabo de decir fuera de la plática del Congreso, que fue, el Congreso del PRD fue el año anterior. Lo demás, todo fue muy cerca de la decisión. Bueno, resumen, hubo un veto, o sea, no queremos que esté ahí. ¿Por parte de? Mancera, se lo dijo Navarrete. Mancera se lo dijo Navarrete. Navarrete, a ver, si a ti te dicen habla la Mancera, porque si no, no vas a ser ni, ya no digas coordinador, no vas a ser ni diputado. Sí. Pues entonces quiere decir que así fue, si yo no pongo en duda lo que Navarrete dijo en su momento, así lo dijo. La percepción de fricciones, de malos entendidos entre Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera viene desde antes, ¿no? Viene desde casi la toma de posesión, si no es que antes... Pues no estoy enterado, yo nunca tuve, yo la última plática que tuve con Miguel Ángel, no tengo claro que haya habido una cosa específica que hubiese yo planteado de confrontación con él, nunca me metí con la gestión del gobierno del DF. ¿Cuál sería su lógica para un veto? Pues habrá que preguntarle a él, pero no quiere que esté en la vida política dentro de lo que significa el PRD. No entiendo otra razón, ¿no? Se ha mencionado y se le mencionó muy específicamente hace unos días a Mancera como posible precandidato presidencial del 2018. Ya Navarrete te da una explicación ahí. Ahora, está bien. ¿Tú ubicas esa rivalidad por el 2018 contigo? Bueno, Navarrete ya lo explicó ahora, ¿no? Yo diría que esa declaración pues explica muchos de los hechos que no tienen una explicación muy lógica, muy racional. Es decir, ¿para qué vetas a alguien que finalmente puede aportar o ha aportado en un partido? Entonces, bueno, a raíz de esa decisión y de ese veto, dije, bueno, pues no tiene caso que esté aquí. Si es un partido donde se va a admitir un veto de esa naturaleza, pues casi es como que estén diciendo, ahí te ves, ¿no? Entonces, bueno, la razón puede ser esa. ¿Tú durante semanas dijiste que estabas analizando si seguías o no en el PRD? Sí, mucho tiempo me estuvieron, bueno, desde que salió el ingeniero Cárdenas. Sí, exacto. El PRD está en una crisis muy difícil, ¿no? Entonces, sale el fundador del partido y salen otros personajes muy importantes. Y cuando yo veo este veto, pues digo, pues no tiene sentido ya estar aquí. Y porque no es un veto nada más a la persona, sino que no puedes ser, no puedes llevar una línea crítica y tener voz o participación política dentro de ese partido. O sea, así como yo lo vi. Parece estar de moda cierta atmósfera donde todos los órganos políticos y de gobierno no les gusta la crítica, ¿no? Yo diría que estamos en un momento en México en donde se están cerrando todos los espacios plausibles o de la medida de lo posible de quienes sean opositores o quienes sean críticos. Pero también hacia adentro de los propios organismos, como el PRD, como el PAN, yo diría tal vez. El PRD, absolutamente, claro. Además, yo veo al PRD muy cerca al gobierno. Como una opción estratégica equivocada. Te deseo pedir que en el siguiente bloque profundizáramos en qué está pasando con el PRD y cuál es tu percepción, tu escenario para el conjunto de la izquierda mexicana. Sí. Muchas gracias. Seguimos aquí con ustedes, en la CIA ROT.